¿Qué tal? Bienvenidos a este evento sobre la salud mental y la dignidad de la familia. Mi nombre es Valeria Longhi y yo soy la coordinadora de programación hispana para el Centro Tomás de Aquino de la Universidad de Emory. Antes de empezar el evento, quiero agradecer primeramente al grupo de jóvenes adultos Coyonía. ¿Lo estoy pronunciando correctamente? ¿Sí? Ok, gracias. Coyonía. Y en particular a Jonathan que ayudó muchísimo en la coordinación de este evento. Un momento que se me olvidan mis notas. Luego, la comida, los tacos, el arroz, los fejoles, los preparó el señor Don Oscar Ramírez y quisiera agradecerle a él también por su participación en este evento, en la preparación de la comida. Y también quisiera agradecer a la persona que está a mi costado, a Alice Cameron, que es la directora ejecutiva del Centro Tomás de Aquino de la Universidad de Emory. Sin ella no se pudo hacer. Sin ella, esto no hubiera sido posible. Ok, bueno. Como dice acá en pantalla, acá atrás, la dignidad de la familia es una de las enseñanzas más importantes de la tradición cristiana. Muchas personas en nuestras comunidades que han sido diagnosticadas con este tipo de lo que algunos llaman problemas, lo que otros llaman enfermedades, lo que otros llaman desafíos, pero lo que otros llaman cruces. Es importante brindar apoyo en el sufrimiento de las personas de nuestra comunidad y de los otros. Y este evento nos ofrece una charla, este evento nos ofrece como una charla desde la perspectiva teológica que va a explorar estos retos o cruces y cómo los ve el cristianismo, qué significan para el cristianismo. Y con eso quisiera presentar a la expositora de este evento que nos acompaña, María Teresa Dávila. Ella es profesora asociada de práctica en Merrimack College en North Andover, Massachusetts. Sus publicaciones y cursos tienen un enfoque en inmigración, racismo y justicia racial, clase e inequidad, enseñanzas sociales católicas y la ética del uso de la fuerza. Dávila es coeditora del libro Viviendo sin fronteras, éticas católicas teológicas y el movimiento de las personas. En inglés, Living Without Borders, Catholic Theological Ethics and the Movement of Peoples. Y también es la presidente de la Academia de Teólogos Cristianos de los Estados Unidos de América. Por favor, démosle la bienvenida. Buenas tardes, buenas noches. Y bueno, bienvenidos a todos ustedes. Pero gracias por darme la bienvenida a mí porque yo soy la invitada. Realmente, este es su hogar, su iglesia y sus organizaciones y vienen de diferentes parroquias, pero las agradezco mucho que hayan decidido dejar un viernes, uno de los últimos viernes del verano, bueno, verano en términos de la temporada, para estar aquí, estar reflexionando juntos, compartir juntos y de la manera que podamos, pues, acompañarnos. Bueno, agradezco a Valeria, a Alice, a todas las personas que han contribuido a esta noche, en especial a la comida, a la organización, a distribuir los folletos o los avisos. Y espero que tengamos una buena noche juntos. Creo que si estamos aquí por este tema que conciente el impacto en las familias de los retos de salud mental y las posibilidades de acción para las iglesias, es porque este tema nos toca de una manera especial y cercana. Hago reconocimiento de que es muy posible entre nosotros haya personas impactadas por retos a la salud mental de sí mismo o de sus seres queridos. En efecto, la Organización Mundial de Salud estima que una de cada cuatro personas, este número lo voy a repetir mucho, ¿verdad? Una de cada cuatro personas a nivel global tiene experiencia con un reto de salud mental, enfermedad mental, algún diagnóstico o puede ser adicción u otro problema. Y las necesidades y el impacto que estas mismas situaciones producen en las familias. en este slide, en esta foto, esa foto es mi familia. Yo estoy aquí por mi familia, porque esto me impacta a mí personalmente. Estoy yo en el medio con mi esposo. Yo soy la más bajita de todos ellos. Así que yo estoy en el medio, mi esposo y mis cuatro hijos. Y entre los cuatro tenemos muchas necesidades de salud mental. Entonces, esta cita de la Organización Mundial de Salud, nuevamente, una de cada cuatro familias tiene por lo menos un miembro afectado por un trastorno mental. Los miembros de la familia son frecuentemente los cuidadores primarios de las personas con trastornos mentales. La magnitud de la carga en la familia es difícil de justipreciar y por eso es frecuentemente ignorada. Y es de lo que vamos a hablar aquí hoy. De ese costo, ese peso, esa cruz que llevamos muchas familias cuando tenemos que cuidar de alguna persona que tiene alguna enfermedad mental. No obstante, es dable afirmar que el impacto es importante en la calidad de la vida familiar. Por lo mismo, hago el siguiente llamado a todos los que estamos aquí. Seamos cuidadosos los unos con los otros y seamos cuidadosos con nosotros mismos si en algún momento en la charla escuchan algo que quizá les trae una emoción triste, una emoción fuerte, en lo que se llama en inglés triggering, que quizá nos dé ganas de llorar porque recordemos algo. Pues mire, vamos a darnos permiso de que si hay que llorar un poco esta noche pues lloramos juntos. Darnos permiso de que si tenemos que salir a tomar un poquito de aire y volver a la sala lo hacemos para cuidarnos y estar pendientes unos de los otros porque son conversaciones fuertes, son temas fuertes que nos tocan vivir y que nos toca discutir si vamos a poder atendernos mutuamente. Pues entonces, les voy a aquí esta gráfica, me perdonan que esté en inglés, pero explica un poco esos detalles de cuántas personas a nivel mundial están impactadas por retos a la salud mental. Aquí habla en los Estados Unidos una de cada cinco personas, de cada cinco adultos experiencia una enfermedad mental. Pero, número uno, esta estadística es de antes de la pandemia, vamos a hablar del impacto que tuvo la pandemia en la enfermedad mental, en la salud mental y esta estadística no necesariamente incluye ancianos, que es otra categoría que tenemos que cuidar y que tenemos que atender y tampoco incluye niños y jóvenes. Muy bien. Entonces, les voy a presentar tres escenarios para irnos conociendo un poco, para ir entrando y de qué estamos hablando realmente. Tres escenarios. En una escena, la terapista de un chico pide a la madre que entre al consultorio para explicarle calmadamente que su niño se ha estado cortando lo que se llama automutilación o cutting y necesita y necesita un nivel más intenso de cuidos de salud mental. En otra escena, al padre de familia le va mal en su trabajo, ocasionando un periodo depresivo de más de tres meses durante los cuales él mismo se ausenta de sus labores familiares y caseras. Finalmente, la última escena presenta a unos padres de familia desesperadamente buscando cupo en una clínica para la salud mental para su hijo que acaba de atentar contra su vida y se encuentra esperando días en una sala de emergencia sin poder ser trasladado para comenzar tratamiento adecuado. Podría describir un sinnúmero de escenarios como estos y algunos muchos más terribles y abrumadores. Quizá alguno de ustedes escuchó un escenario que les hizo recordar una situación en su hogar o en el hogar de algún ser querido o en el hogar de trabajo o de alguna amistad. Resulta que los tres escenarios han ocurrido en mi familia. Son momentos que he tenido yo en mi familia. Estoy con ustedes esta noche porque como eticista católica especializada en áreas de justicia social, algunos de los que Valeria mencionó y política pública, me toca atender y analizar los retos más graves que enfrentan a la sociedad y a la familia como lo son los temas de los derechos de los migrantes y refugiados, la justicia racial y la justicia económica. Pero tomo este tema de los retos a la familia a la luz de enfermedades de salud mental porque el mismo ha tocado a mi familia muy directamente. Como muchos de ustedes, me he encontrado en situaciones retadoras donde siento que mi fe se debilita y que mi iglesia y mi religión no tienen propuestas relevantes que ofrecerme para atender las necesidades emocionales y espirituales de mi familia. En los momentos en que mi familia ha experimentado crisis de salud mental, me he visto y sentido abandonada e invisibilizada por la iglesia a la que pertenecemos. la misma no me ha podido ofrecer alternativas desde la fe cristiana de cómo navegar el mundo cuando uno vive impactado por estos retos. Y veo claramente que en sus documentos y declaraciones sobre las familias y los retos más profundos que nos acechan hoy día no existe ningún reconocimiento de esta condición que impacta a más de una persona de cuatro personas a nivel mundial. Estas experiencias me han hecho estudiar y reflexionar sobre cuestiones de justicia y atención pastoral hacia las familias con retos de salud mental. Hace unos 20 años existían muy pocos teólogos y eticistas que discutían abiertamente este tema que impacta la vida de tantas personas. Dentro del campo de la teología existía un silencio y vacío respecto a la intersección del pensar ético-teológico con las necesidades emocionales y enfermedades mentales. En aquellos tiempos el poco material existente se limitaba al campo de la consejería espiritual. Además del silencio académico que presentaba falta de recursos para estudio también existía el silencio social dentro y fuera de la iglesia. El tema de la salud mental enfermedades y trastornos emocionales y de comportamiento eran y hasta cierto punto siguen siendo tabú. El tema que no se toca no se consideraba prudente hablar sobre el tema especialmente si se trataba de nuestras propias experiencias personales y en nuestras familias. Este panorama ha cambiado para lo mejor. A la medida que se ha convertido más aceptable hablar públicamente sobre los retos de enfermedad mental se han abierto en el campo de la teología y vías para poder explorar las dinámicas entre la fe la iglesia la salud mental la familia y la sociedad. Formamos ahora un grupo mucho más grande de colegas que a la misma vez que yo trabajamos en el área de teología y ética estudios bíblicos y educación que nos dedicamos a estudiar y reflexionar sobre este tema. Desgraciadamente esto no significa que haya el mismo desarrollo dentro de la iglesia en sus posturas pastorales y su misión hacia sus miembros dentro de la iglesia y hacia la sociedad en general. A este reto significativo añadimos que en ciertas culturas como nuestra cultura hispana todavía no es aceptable reconocer y hablar abiertamente sobre nuestras experiencias enfermedades de enfermedad mental. El tema nos causa pavor o vergüenza además de temer la opinión de nuestra comunidad en especial nuestros familiares amigos nuestras comunidades de fe nuestros líderes espirituales los curas y pátrocos de nuestra iglesia. Reconocemos que la dignidad de la familia es uno de los valores más importantes para la iglesia como iglesia empeñamos muchísimos recursos y esfuerzos para atender la dignidad de la familia como lo son la separación de familias por políticas migratorias la infidelidad y el divorcio el aborto y las tecnologías reproductivas la pobreza causa de falta de empleo guerras o estatus migratorio y otros retos a los que atendemos como iglesia de manera sostenible y muy visible pero no hacemos lo mismo respecto al reto de enfermedades mentales y trastornos emocionales estos no se menciona como una amenaza a la dignidad de la familia no establecemos institutos de estudio y actividad política y prevención como lo hacemos con el aborto por ejemplo la respuesta de la iglesia a este gran reto no es solamente inadecuada simplemente es inexistente sin embargo la tradición cristiana tiene recursos que nos preparan para atender este reto en cada misa por ejemplo si recordamos las partes de la misa los fieles nos preparamos a recibir a Cristo en la eucaristía con la oración ustedes recordarán Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Jesús en los evangelios es un sanador divino doctor la integridad de la persona y de la familia son preocupaciones bíblicas en ella en ella encontramos alusiones a los momentos más oscuros del alma en los salmos que describen sentimientos de pena y soledad que llevan al salmista a pedirle a Dios que le otorgue la muerte para así escapar de esos sentimientos de desesperación el antiguo testamento presenta a los héroes de Israel perdidos en el desierto esa primera imagen del desierto es un desierto real en el cuento del pueblo de Israel pero también es un desierto emocional un desierto espiritual un desierto donde describen la oscuridad continua de la ausencia de la plenitud y enteridad personal en este desierto nuestros héroes claman a Dios que envíe sanación y alivio a su soledad y su falta de paz y Dios los atiende y les otorga alivio aunque no los salve completamente de la experiencia del desierto en el evangelio Jesús atiende los disturbios de los dos hombres trastornados al ser poseídos por demonios recuerdan ese pasaje donde Jesús saca los demonios de los hombres y los mete dentro de los cerditos que entonces los tira por un barranco esa imagen también es una imagen de sanación muchos de nuestros santos en la tradición cristiana hablan de sensaciones profundas de soledad ansiedad existencial sentimientos de estar alejados de Dios y alejados de su comunidad y esa experiencia de abandono que fractura su identidad y sentido de ser san Juan de la cruz uno de los santos mayores un doctor de la iglesia describe la noche oscura del alma y más recientemente Santa Teresa de Calcuta describía momentos de grandes dudas y ansiedad personal que le hacían sentir separada de Dios y de su fe desde sus inicios la tradición cristiana presenta tanto las realidades de enfermedad mental y trastornos emocionales como a un Dios capaz y dispuesto a otorgar sanidad y atender nuestro sufrimiento no desde una distancia cósmica sino cerquita como ese Jesús que viene a ser su morada entre nosotros y que entra en nuestra casa corporal mental y espiritual en la Eucaristía y la oración entonces ¿cuáles son las realidades más específicas? vamos a entrarnos en cómo se expresan estas cruces que mencionó Valeria estas experiencias de sufrimiento de las familias que cuidan y que tienen entre sí miembros de la familia con enfermedad mental se estima que en los últimos tres años la estadística de uno de cuatro familias experimentando con experiencias de problemas de salud mental ha crecido significativamente en particular por el impacto del aislamiento y la inestabilidad económica producidas por la pandemia del COVID-19 sin embargo la mayoría de los países destinan menos de un 2% de su presupuesto para programas de salud mental dejando a más del 75% de la población con diagnósticos y problemas de salud mental sin acceso a tratamientos efectivos a esto le añadimos que el suicidio mata aproximadamente 800 mil personas al año una cada 40 segundos una cada 40 segundos estas estadísticas no incluyen el número de atentados de suicidio que impactan tanto a la persona como a todos su entorno familiar y social estas estadísticas tampoco incluyen a los envejecientes que padecen de demencia una condición que típicamente no se incluye bajo las enfermedades de salud mental pero que tienen efectos muy similares en las estructuras familiares la cita de la organización mundial de salud lo dice todo la magnitud de la carga en la familia es difícil de justificar los impactos son difíciles de enumerar así que solamente enumero unos pocos primeramente se registra un impacto económico dado a pérdida de horas de trabajo de la persona adulta en crisis o del trabajador que cesa de trabajar para atender a otro miembro de la familia el costo de cuidados médicos intensivos y a largo plazo y la desviación de recursos económicos a otros sectores de la economía de la familia que interrumpe planes previamente establecidos también existe un costo económico cuando la enfermedad mental trae problemas con la ley como un arresto juicios gastos de abogados encarcelamiento visitas la ausencia de un miembro de la familia para las familias en situaciones sin documentación de estatus en el país un arresto causado por un trastorno emocional adicción a drogas o violencia puede llevar a la detención a largo plazo y la deportación son vulnerabilidades que se van añadiendo se van sumando a la presión que sufre la familia las presiones económicas y emocionales que sufre la familia segundo la unidad familiar registra una serie de traumas colectivos e individuales que causan efectos a largo plazo los mismos pueden causar una baja en la productividad de los trabajadores en la familia inhabilidad de atender al cuidado adecuado a los miembros más jóvenes de la familia y las enfermedades secundarias causadas por trauma y estrés como lo son la presión alta enfermedades oportunistas por bajas en el sistema inmune la obesidad o en el otro extremo la pérdida de peso excesiva este trauma también causa retos profundos a la salud mental en los miembros de la familia que son difíciles de atender adecuadamente por falta de tiempo pobre acceso a proveedores de terapias estigma y aislamiento tercero socialmente la unidad familiar pierde contactos y lazos necesarios por el estigma y el aislamiento social que ocurren a consecuencias de la enfermedad mental incluyendo el apoyo de sus iglesias y sus comunidades las familias impactadas se juzgan a sí mismas por las crisis que han pasado y a la vez temen que otros en sus círculos sociales juzguen las decisiones que se han tomado para enfrentar cada crisis el dichoso que dirán que tanto controla nuestras interacciones sociales este miedo a ser juzgado y la realidad social y cultural del estigma de por sí contribuyen al empeoramiento de la salud mental de la unidad familiar no sólo del miembro de la familia con un diagnóstico específico por falta de tiempo por estigma y vergüenza por prevenir ciertos comportamientos o momentos de crisis en público la familia se va aislando cada vez más de los círculos sociales que típicamente le prestan apoyo acompañamiento consuelo oración en mi casa mi familia nuestra familia dejó de ir a la iglesia porque temía que hubiera una crisis en un momento inoportuno temía tener que contestar preguntas que quizá no estaba preparada a contestar entonces eso me aisló a mí de esa comunidad de apoyo de la iglesia que era mi comunidad y eso ocurre muy frecuentemente finalmente los problemas de salud mental en las familias muchas veces cobran el alto costo del divorcio este rompimiento del lazo matrimonial es resultado del estrés emocional directamente relacionado con la carga del cuidado trauma cansancio aislamiento y otros impactos secundarios de la enfermedad mental específicamente se le hace muy difícil a los padres con hijos que sufren de enfermedad mental arraigarse el uno al otro emocionalmente estar en acuerdo sobre tratamiento y cuidado de la condición estar de acuerdo sobre cómo tratar el impacto de la enfermedad en el resto de la familia y la ausencia de intimidad debido al cansancio y el trauma de la situación muchas veces las parejas sufren estos impactos en silencio aisladas de sus apoyos espirituales y sociales por no revelar en público que la unidad familiar sufra una crisis frecuentemente el impacto a la salud mental de los padres pasa sin atenderse todo esto presenta la fórmula perfecta para un divorcio o separación hablemos específicamente del impacto en las familias en sus relaciones con la iglesia todos los impactos que ya he mencionado aumentan cuando las familias con enfermedad mental se sienten invisibilizadas solas y abandonadas por Dios por la iglesia por su círculo de amistades excluidos de la alegría de la fe decimos en los círculos de apoyo de padres con hijos de enfermedad mental que nadie nos trae comida en inglés es nobody brings you a casserole cuando la iglesia informa a la comunidad que si esta familia ha sufrido un accidente o que están cuidando de un anciano o que han sufrido de un paro cardíaco se organizan las listas para llevarle comida a la familia para asistir con el cuido de los niños para ofrecer aventuras para ofrecer transportación y automóvil para que esas personas puedan cuidar de su crisis pero cuando la crisis es una crisis de enfermedad mental no hay nada de eso no hay listas de quien va a ofrecer comida para ayudar a los padres no hay transportación no hay ayuda con los hijos muy pocos líderes pastorales tienen algún entrenamiento básico para ofrecer visitas pastorales y acogida dentro de la iglesia a estas familias como mencioné al principio la tradición cristiana comenzando desde el testimonio bíblico evidencia que Dios acompaña a la persona familia y comunidad que sufre que se encuentra en un vacío de tristeza o ansiedad y que no sienten la alegría del amor solidario de Jesús en estos momentos las iglesias no tienen la concientización ni los recursos para resaltar esta tradición o traerla a relucir con respecto a los retos de salud mental en nuestras comunidades esa es la labor que los teólogos que atienden este tema quieren lograr con sus intervenciones para ser más específicos de la falta de atención a este tema en la iglesia no sé si recuerdan el sínodo de la familia que tuvimos hace unos años ese sínodo resultó en el documento Amoris Leticia el mismo documento que es sobre la pastoral de la familia ese documento no hace mención alguna de las enfermedades mentales y su impacto en las familias existe realmente otra condición médica o trauma asociado que la iglesia no le preste atención de la misma manera recordemos que las estadísticas nos dicen que una de cada cuatro familias a nivel global sufren el impacto de algún reto o crisis de salud mental el silencio de las iglesias sobre este tema cae en la injusticia estructural en Amoris Leticia se sugiere de manera indirecta la presencia de este fenómeno en las familias este es el pedacito que más se le acerca a mencionar la salud mental pero realmente no lo menciona directamente esta es la cita es comprensible que en las familias haya muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha madurado su manera de relacionarse porque no ha sanado heridas de alguna etapa de su vida eso indica apunta al trauma pero no menciona la palabra trauma pero vamos lo está mencionando de manera indirecta cuando la relación entre los cónyuges no funciona bien antes de tomar decisiones importantes conviene que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia nuevamente este es el único momento en el documento más largo que tiene la iglesia hoy día sobre la pastoral de la familia este es lo único que existe sobre la salud mental en ese documento y nuevamente lo menciona de manera indirecta en ningún momento el documento hace un llamado a las iglesias a acompañar de manera especial a las familias que enfrentan esta crisis la ausencia de cualquier lenguaje referente a la salud mental o enfermedad mental en este documento dedicado al acompañamiento pastoral de las familias contribuye enormemente al estigma que sufrimos las familias que luchamos dentro de estas situaciones de caos y dolor día a día como decimos en los grupos de apoyo de familia cuando nuestros hijos están en crisis por su salud mental no nos llevan ni platos de comida ni flores solamente nos ignoran la programación pastoral que no admite abiertamente esta realidad tan presente en la vida de las familias falla aneja y silencia dicho de otra forma la pastoral de familia que no incluye explícitamente ni se educa sobre las necesidades de salud mental en las familias efectivamente produce una violencia espiritual muy difícil de sanar entonces ¿cuáles son las posibilidades que vemos? porque si tenemos recursos en nuestra tradición en nuestra iglesia en la biblia en nuestra teología pero hay que entonces enfocarlos de una manera específica para atender esa problemática yo propongo la herramienta de las virtudes que es una herramienta de la ética cristiana es la vida de las virtudes la práctica de las virtudes la misma propone que es posible practicar y entrenarnos para establecer en nosotros y en nuestras comunidades actitudes y comportamientos que nos acercan cada vez más al ideal del reino de Dios cultivamos por ejemplo la virtud de la hospitalidad que lo han hecho tan bonito hoy aquí ustedes han presentado la iglesia y el instituto Tomás de Aquino se han encargado de la hospitalidad esta noche es algo que practicamos y que lo perfeccionamos y lo atendemos también también podemos practicar cultivar y practicar la virtud de la sabiduría la prudencia la justicia la amistad el acompañamiento y la solidaridad como expresiones de cómo debemos comportarnos como seguidores de Cristo en el caso del reto de enfermedades de salud mental la iglesia puede desplegar la práctica del acompañamiento solidario de manera específica para proveer visibilidad oración acompañamiento y recursos a las familias impactadas el desarrollo cultivación y práctica del acompañamiento solidario para atender pastoralmente a las familias que sufren de retos de salud mental requiere discernimiento y colaboración no solo en la comunidad sino a través de diferentes redes comunitarias de acción y apoyo a estas familias propongo aquí algunas expresiones de acompañamiento solidario que podríamos cómo podríamos definirlo o buscar ejemplos campañas de salud pública y reconocimiento y concientización en nuestros pueblos y ciudades están dando una variedad de campañas para alzar conciencia y quitar el estigma de las necesidades de salud mental en especial vemos esto con las campañas para parar el estigma de la adicción para poder facilitar conversaciones sobre políticas y recursos para establecer centros de tratamiento es un acto de acompañamiento solidario unirse participar y colaborar con estas campañas en mi ciudad en Massachusetts la campaña auspiciada por la ciudad para conectar personas que sufren de adicción con recursos de tratamiento cuenta con el apoyo y colaboración de muchas iglesias protestantes sin embargo no cuenta con la colaboración de las iglesias católicas porque es eso ¿verdad? añado aquí que estas colaboraciones deben incluir la fuerza policial local nuestras iglesias nuestros líderes pastorales deben estar en comunicación con la policía porque ellos son los primeros que responden a las llamadas 9-11 de emergencias de crisis de salud mental entonces es importante que nuestros pastores nuestros líderes estén en comunicación para poder prevenir que esas crisis sean más graves para que se le atienda a la persona bien para que si la persona no habla inglés haya alguna comunicación algún traductor alguien que atienda esa necesidad del idioma oraciones especiales ritos predicación charlas como esta grupos de apoyo campañas de concientización dentro de nuestras iglesias tenemos muchas oportunidades para visibilizar las necesidades de nuestras familias en una presentación a un grupo de iglesias episcopales de Nueva York donde yo les hablaba sobre estas necesidades les recordé les recomendé incluir días especiales de reconocimiento y oración usando por ejemplo el espacio de la oración de los fieles para pedir específicamente por las familias que sufren de enfermedad mental y mencionar esas enfermedades en específico por nombre aquellos que sufren de ansiedad depresión esquizofrenia trauma síndrome de trauma y a la vez pedir a Dios la sabiduría para que la comunidad aprenda a acompañar esas familias incluir lenguaje específico en el mensaje de bienvenida o en el boletín parroquial que indique que todas las familias son bienvenidas sin importar su condición física o mental resaltar durante la humilidad la manera en que la Biblia incluye la integridad de la persona en la relación con Dios y con el prójimo abrir espacio para lamentar las vidas perdidas por la adicción el suicidio el abandono y por accidentes causados por trastornos emocionales presentar una imagen de Jesús el sanador doctor que atiende la salud mental además de atender la salud física de la misma de la misma manera también se debe de hablar para transformar ciertas maneras de pensar y actitudes por ejemplo ah estás pasando por esto porque Dios te está probando o porque con esto Dios te está haciendo más fiel o esto es un reto que Dios te pone en tu camino para que tú crezcas claro todo eso es posible porque con Dios todo es posible pero Dios no quiere que su pueblo sufra y el sufrimiento de la enfermedad mental y aquellos que cuidan de sus parientes de sus familiares con enfermedades mentales es un sufrimiento muy particular y muy aislador entonces decirle eso a una persona que Dios se está poniendo en tu camino para que crezcas o es un reto o es una es tu cruz particular eso no es una teología justa es una teología que hace violencia entonces tenemos que cambiar ese idioma tenemos que cambiar esa percepción también podemos presentar concientización y educación sobre el impacto en particular a los niños y la importancia de visibilizar los retos que la vida digital y las redes sociales presentan para los mismos esto debe ser un entrenamiento esencial en las escuelas católicas aquí la iglesia tiene una labor muy especial de acompañamiento y apoyo a las familias con los padres entrenando maestros y educando comunidades sobre cómo establecer comportamientos y prácticas saludables en los niños y cómo reconocer desde muy temprano si surgen necesidades de salud mental que se deben atender afirmar el desarrollo de las ciencias y la medicina escuchenme bien aquí hemos avanzado muchísimo en el aspecto de la integración de la religión con las ciencias y la medicina sin embargo continuamos viendo mensajes en las redes sociales a veces hasta de parte de curas y otros líderes de la iglesia que presentan ideas peligrosas con respecto a la relación entre la religión y la medicina en muchos casos estos mensajes proponen que la oración y la fe son la solución principal a los problemas de salud especialmente problemas de salud mental por otro lado también encontramos en las redes sociales y en nuestras comunidades actitudes que usan la religión y la fe como manera de juzgar a las personas y familias luchando con retos de enfermedad mental los mismos sugieren que las enfermedades como la depresión la ansiedad y la psicosis o la adicción son el resultado de la falta de oración y la falta de fe estos mensajes erróneos y peligrosos dan la impresión que una fe fuerte y una vida de oración válida y activa son la única solución para estos problemas lo que implica que las familias que luchan con estos retos tienen la culpa por lo que les está sucediendo el resultado de estos mensajes es crear más vergüenza más aislamiento más silenciamiento e invisibilización de esta familia definitivamente debemos orar y alentar la vida espiritual de aquellas personas sufriendo de los impactos de enfermedad mental pero la iglesia también tiene una responsabilidad de alzar conciencia e informarse sobre los avances médicos para tratar estas condiciones las iglesias deben reconocer abiertamente el uso de distintas formas de terapias individuales de familia de grupo centros de tratamiento y el uso de medicamentos como elementos necesarios para ayudar a las familias y mejorar sus situaciones el uso de estos servicios no representan una falta en la fe en Dios a la vez que creemos en un Dios sanador que se hace presente en nuestro sufrimiento el mismo proporciona avenidas para atender necesidades médicas otras maneras de acompañamiento solidario ofrecer descanso y relevo a las familias sobre todo durante crisis de salud mental durante las cuales nos asentamos del resto de nuestras familias por atender a nuestros hijos durante su estadía en el hospital o en centros de tratamiento establecer recursos de asistencia material en el hospital perdón establecer recursos de asistencia material como recaudar fondos especiales de asistencia establecer un banco de recursos como listas de especialistas y servicios en la comunidad tenerlos a la mano cuando hacemos las visitas pastorales para que las personas puedan hacer un llamado si necesitan hacerlo ofrecer espacios para grupos de apoyo a familias y para padres en específico finalmente recomiendo fuertemente el establecimiento de una comisión pastoral para la salud mental aunque la proliferación de comisiones especiales puede resultar problemático porque difunde nuestra atención en áreas diversas y permite que algunas personas digan bueno ese no es mi tema eso no va conmigo así que no le voy a prestar atención establecer una comisión y una pastoral específica para la salud mental visibiliza el problema asigna recursos y liderato y reclama espacio en nuestras iglesias y a nivel de las diócesis y aún del magisterio de esta manera podemos más rápidamente atender necesidades de urgencia y que están dentro del perfil pastoral de la iglesia por ejemplo reducir el estigma de prácticas y tratamientos como son la meditación la práctica de la yoga veo mucho en las redes sociales no sé si lo han visto estas listas de si estás haciendo esto te estás alejando de la iglesia y en esa lista la meditación y la yoga están incluidas no es cierto entre los santos de la iglesia hay santos que usaban la meditación para acercarse a Dios para tranquilizar el alma que controlaban la respiración como lo hacemos en la yoga posiciones de relajamiento está en nuestra tradición entonces tenemos que educarnos para eso y la iglesia tiene el poder de quitar el estigma de esas prácticas resaltar el impacto en la salud de las relaciones sociales las amistades y la comunidad de fe como agentes de la presencia y acompañamiento de Jesús reconocer y alzar la voz sobre el impacto en la salud mental de las diferencias económicas la pobreza el racismo estructurado la problemática migratoria las guerras y los conflictos civiles y hasta el cambio climático no podemos hablar de esos problemas de justicia social de los que la iglesia habla mucho sin añadir o resaltar que tienen consecuencias en la salud mental alzar la voz públicamente acerca de la escasez de recursos y la necesidad de más inversión pública al respecto la iglesia tiene una voz pública muy fuerte una presencia pública muy elevada pero la usamos bien específico para solo ciertos temas sin embargo este tema que nos surge a todas las familias debe de ser uno de esos temas reclamando nuevamente espacio para estas conversaciones y para estos recursos bueno voy cerrando atender a las familias que sufren diariamente el impacto de los retos a la salud mental o de una enfermedad en específico es un deber ético pastoral de la iglesia la iglesia está posicionada para proteger la dignidad humana y la dignidad de las familias especialmente sin embargo nos encontramos en un momento en que las iglesias no están preparadas para enfrentar este reto y ofrecer una pastoral de acompañamiento solidario sin embargo la tradición cristiana nos provee inmensos recursos de cómo formar comunidades atentas a ese sufrimiento invisible que afecta a una de cada cuatro familias abramos los ojos a este sufrimiento en nuestras comunidades visibilicemos su realidad y sus necesidades atendamos de manera pastoral y concreta proveyendo acompañamiento oraciones charlas fondos especiales ritos de lamento visitas pastorales colaboremos en especial con las agencias y servicios de nuestras comunidades preparadas para atender una familia en crisis en fin trabajemos para recuperar y sostener la dignidad de la familia que se ve en ese valle de lágrimas en la oscuridad suplicándole a Dios por ese acompañamiento tierno que escucha y no busca que nace de la misericordia y la compasión seamos para estas familias como la mía que la ven aquí atrás reflexiones del Dios que acompaña al pueblo de Israel en el desierto y que sacia nuestra sed de ser sanados aunque sea solo momentáneamente bueno esa es mi charla y abrimos abrimos la sala para conversación para preguntas para discusión para respirar gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? si tiene alguna pregunta levanten la mano o le gusta yo tengo una inquietud ¿por qué si es tan importante esta parte que usted acaba de mencionar? usted trabaja en la parte pastoral familiar ¿por qué qué hace la iglesia? o sea esa es mi pregunta porque aquí estamos todos nosotros pero ¿dónde está el apoyo? o sea aquí ya afortunadamente en la propia de la familia hay un te da cuenta familiar o sea afortunadamente pero muy triste lo acaba de decir una de cuatro familias es muchísimo los suicidios son todos los días pero ahorita usted viene y nos pone siempre esa semillita pero ¿cuál es el apoyo? ¿qué está haciendo la diosa? esa es mi inquietud creo que no tengo que repetir la pregunta gracias por decirla en altavoz bueno realmente en estos momentos estoy pensando en tantas cosas está siendo muy poco porque somos una una iglesia con una estructura jerárquica entonces aquí a este hay que pedirle permiso a este otro y hay que pedirle permiso a este otro y pedirle permiso a este otro y se nos hace muy difícil pero parte del problema es el entrenamiento de nuestro liderazgo o sea el entrenamiento en los seminarios el entrenamiento en 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 las escuelas que educan a nuestro a los futuros sacerdotes de la iglesia porque esos entrenamientos son de un tiempo limitado y si a esto no se le da una prioridad pues esa clase de psicología o esa clase de atender la crisis familiar no encaja cuando yo trabajaba en un seminario nuevamente un seminario protestante dando clases de ética había una clase en específico sobre la violencia doméstica y todos tenían que tomarla pero eso es algo bien único el que todos el que un seminario le exija a todos los estudiantes que tomen una clase sobre la violencia doméstica entonces ahí es que nos vemos apretados en que no existe el entrenamiento porque del entrenamiento surge la concientización y de la concientización surge la colaboración creo en lo que en lo que yo estaba hoy organizando mis pensamientos que iba a venir aquí a hablar con ustedes decidí yo pero mándale una carta al papa él atiende él atiende su correo escríbele háblale sobre una pastoral para la salud mental con la evidencia de las estadísticas de una de cada cuatro familias con la evidencia de mi propia familia porque tenemos que empezar de alguna manera pero creo que por ejemplo podríamos a este nivel para empoderarlos ustedes porque ustedes están aquí que si son parte de un grupo de juventud si son parte de alguna colaboración entre iglesias los grupos que pertenezcan que pidan bueno como logramos cubrir una clase de salud mental o de atención a crisis para nuestro líder de juventud y se lo preguntan al párroco o se lo preguntan este como lo podemos pagar hay un curso que están dando no sé si alguien aquí lo ha tomado o si quizá en Emory lo tienen pero en mi institución lo tuvimos es un curso muy corto de a ver si me recuerdo las siglas Mental Health First Aid de primeros auxilios de salud mental entonces es un cursillo muy corto que se hace parte en línea y parte presencial que ayuda a las personas a reconocer cuando un estudiante en mi caso porque estoy en una institución educativa pues cuando un estudiante se encuentra en una crisis como atenderlo como identificar si vemos cambios en su comportamiento como identificar si vemos que quizá hay algún problema con sustancias o con drogas o adicción y qué hacer no sólo identificarlo sino qué hacer bueno eso es un curso es corto no necesariamente presta atención a las familias pero por lo menos es una manera de ir empoderando a nivel del laicado de decir mira podemos traer ese curso aquí a la iglesia porque ese curso también se ofrece tiene unas categorías yo lo he tomado en términos de estudiantes de universidad y lo he tomado en términos de comunidades sin hogar pero hay un nivel que es para personas con que su primer que atienden a niños escuela elemental escuela primaria y los niños entonces ya eso nos da una herramienta más pero si a nivel de familia insistir si tienen si pueden contribuir a como se escribe la liturgia como se escribe la misa las oraciones de los fieles padre podemos incluir una oración por esta familia que está sufriendo esto o por esta persona que perdió a su novio por un suicidio podemos pedir en general no tenemos que mencionar nombres si no nos dan permiso pero empezar a hacer esa concientización donde podamos donde tengamos empoderamiento porque es necesario es necesario otro comentario inquietud reflexión pregunta si la verdad es que es una información que nos ha olvidado un gran interés pero me he dado tantas inquietudes muchas preguntas que hacen como hacer ya hemos tratado mucho de que no me pregunto tal vez tal vez esta no sé como se podría hacer nada con el tratamiento un plan de infección entonces me pases como de nuestras ideas grandes y de los números estadísticas y las ideas tecnológicas a lo práctico de cómo prestar asistencia y atención en las comunidades en las que estamos y contribuyó a la palabra de cómo inyectar esa concientización y esa energía que tenemos aquí ahora. Bueno, nuevamente, tenemos, y esto lo digo para mí misma también porque yo sufro de lo siguiente, de dejar a un lado ese pedir permiso, tanto pedir permiso, formar grupos de familia. Y es primario, formar grupos de padres o grupos de madres, donde se pueda hablar francamente de lo que estemos pasando, acompañarnos, porque yo mencioné el acompañamiento solidario primariamente. Lo que sufren estas familias, lo que sufro yo frecuentemente, es el aislamiento, la estigmatización. Entonces, poder hacer un acercamiento. Sí, somos una gota, no mencionaste que somos una gota dentro del océano de los fieles de la iglesia, pero cada uno de nosotros tenemos un valor infinito frente a Dios. Entonces, poder sentarnos el uno con el otro y reconocer ese valor infinito y reconocer esa pena en particular, no porque la vamos a aliviar, pero en el reconocimiento hay alivio, en el reconocimiento hay alivio. Y eso es muy importante. Muchos padres, ¿saben? ¿Saben que hay un problema? ¿Cómo? ¿Nadie? Es decir, es que quieres todo el día en la camina. Y muchas veces no hay que decir nada. Para que no hay nada. En las escuelas de niños, los profesores a veces son mal en cambio, porque no les pueden decir nada. Los papás no están de acuerdo, no se tienen nada. Pero hay espacios, hay espacios donde podemos hacer esa labor. También es ese, darnos permiso para colaborar con otras iglesias. Los católicos solemos ser, vamos a ser francos con esta realidad. Los católicos solemos ser muy apretados y cerrados en esas fronteras que son donde yo estoy. Y aquel, ese es pentecostal o episcopal o metodista o bautista y no va conmigo. Pero sufren de igual manera. Son familias de igual manera. Entonces, podríamos establecer una red de familias, una red de oración, una red de apoyo. Pero, donde, y podemos, de hecho, entonces, en ese sentido, podemos usar las redes sociales para esa red. Yo quisiera salirme del Facebook, ¿no? De las redes sociales. ¿Por qué me quedo en Facebook? Porque pertenezco a dos grupos de apoyo para padres con niños con necesidades de salud mental. ¿Cómo señalas el Facebook? ¿Cómo señalas el Facebook? ¿Ese grupo, el grupo? Bueno, hay muchísimos. Entonces, yo busqué específicamente de los diagnósticos de mis hijos. O sea, que si quieres un diagnóstico en específico o en general o un grupo de años, ¿no? O sea, porque hay para padres de adultos, ¿no? Que ya sus hijos son adultos. O padres de niños pequeños. O sea, que hay muchísimos grupos así. Hay que buscar un poco. Pero existen. Y nos acompañamos. Nos damos permiso de hablar. Nos damos permiso de decir lo indecible. Porque a veces decir, mi hijo atentó contra su vida en nuestro trabajo, eso es indecible. Pero en estos grupos, lo decimos. Y sabemos, lo reconocemos. Yo sé lo que es eso. Yo he estado ahí. No hay bálsamo más poderoso que decirle a otra persona, yo sé lo que es eso. Yo he estado ahí donde tú estás. Porque eso rompe la soledad. Eso rompe el estigma. Con eso vamos haciendo mucho, mucho por esas familias. Muchas gracias. Sí. Hace un año, tenemos con los niños aquí en el Catecismo, los adolescentes. Entonces yo les preguntaba a los chicos que son de 14 a 6 años, yo les preguntaba, si hoy hubiera una emergencia, ¿por qué no daríamos? Porque no estábamos enfrentando el COVID. Estamos enfrentando lo que familiares que han muerto. Y yo pensé que si hoy hubiera una emergencia, ¿por qué no daríamos? ¿Cuál se dice emergencia? Niño, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo les preguntaba a todos los chicos, ¿por qué no darías? Suicidio de mis compañeros, todo fue suicidio de todos los chicos adolescentes. O sea, nadie pensó en los niños de cáncer, problemas familiares, no, todo fue suicidio. Yo quería dar un mal a las municipales, ignoramos a esa parte, porque acá no está, y pues es salud, salud mental, porque les están hablando ahora ya. Entonces yo digo, ¿cómo estamos ahí en un lugar a un niño? ¿Cuándo pasa esa línea? Sí, no. ¿De qué? ¿Estás hablando? No, no, no. No, no, no. La pregunta es, ¿cómo atender cuando los jóvenes en sus experiencias tienen amistades en sus escuelas, etcétera, que atentan contra su vida, que se quitan la vida, que es una realidad muy presente para los jóvenes? Primero que nada es permitirlos hablar sin juzgarlos. Venimos a veces de unas culturas y de una época en que le decíamos a los niños, no hables de eso. No digas eso, muchacho. ¿Verdad? Porque pensábamos que por no decirlo iba a dejar de suceder, pero no es la verdad. Entonces, pues, no juzgarlos. Número uno. Darles las gracias por compartir su realidad. Preguntarles, ¿has hablado con alguien sobre esto? Esto parece que esto te ha impactado mucho. Gracias por compartirlo. ¿Lo has compartido con tus padres? ¿Verdad? Para empezar a invitar a esa conversación. Y a la vez, espero que hagamos las reuniones con los padres y decirles, mire, esto es lo que estamos escuchando de sus hijos. ¿Lo han escuchado? ¿Les están dando permiso a sus hijos a que hablen de su día, de sus amistades, de lo que ha sucedido, del bullying, de lo que les llega a las redes sociales? Sin juzgar, sin juzgar, sin juzgar. Y en eso, nuevamente, el entrenamiento de nuestros líderes, el entrenamiento de nuestros sacerdotes, tiene mucho que ver. Porque de ahí podemos nosotros imitar esas conversaciones francas, con compasión, para que ellos puedan hablarlo. Tratamiento, eso no está en nuestro poder, ¿verdad? No, yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga. O sea, yo no tengo esas herramientas. Pero sí puedo tener un menú de servicios que mi comunidad ofrece. Entonces, como líder de la juventud, podemos decirle al sacerdote, podemos decirle a la diócesis, todos los que hacen pastoral con la juventud, tienen que tener un menú de los servicios de la comunidad para accesar si hay alguna emergencia, si hay alguna crisis, o si piensan que algún chico está en peligro de hacerse daño. Y este es el menú. Y vamos a colaborar poniendo esos números, esos websites, esos números de texto. no cerrarnos los ojos y darnos permiso para esa colaboración. Nos da esa cosquillita mala, esa palabra, como que hay. Eso quiere decir que tengo que buscar los recursos y hablar con mis colegas y llamar a la otra iglesia. Pero sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Qué otra inquietud tenemos? De cualquiera, no sé, no sé, no. Tenemos abrimos espalos a los adolescentes y jóvenes y en los cuáles están presentes y cantados y tenemos pensamiento. Bienvenido. uela. Hay que Interior. Gracias. 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 Por favor, denme las gracias a María Teresa. Y gracias a ustedes por sus comentarios, sus motivaciones. inquietudes por hacer, dejarnos saber qué es lo que piensan lo que necesitan etcétera siguiente y para finalizar le queremos presentar a la doctora y reverenda Joanne Solis Walker es la decana asociada y profesora en la práctica de liderazgo para la escuela de teología en la universidad de Emory en sus roles anteriores fue profesora asociada de teología práctica asistente personal para el presidente de diversidad en Northwest Nazarene University tiene un doctorado en liderazgo organizacional y desarrollo con un enfoque en liderazgo eclesiástico Joanne es una teóloga práctica que además de líder ha compartido sus talentos en misiones globales y ministerio pastoral habiendo servido en educación superior cristiana innovando programas teológicos para personas que hablan inglés y español y antes de empezar este evento ah, ya no ahora que terminamos este evento Solis Walker nos va a compartir su visión para nuestra comunidad y aquí está muy buenas noches y muchos saludos doctora Delgado que enriquecedor fue este tiempo de diálogo su presentación fue excelentísima y creo que las preguntas que se hicieron dan muestra de lo necesario que es este tipo de diálogo trabajo para la Universidad Emory en la Escuela Teológica Candler y parte de mi función es desarrollar programas que estén dirigidos hacia las necesidades de la comunidad hispanoparlante entonces encuentro que el diálogo hoy fue muy enriquecedor para mí como persona como individuo y también como mi familia mis tres pequeñitos están sentados allá atrás y uno comienza a procesar y a pensar y a entender la importancia como alguna de las preguntas que se hicieron de la responsabilidad que tenemos cada uno de cuidar por nuestras familias y de asegurarnos de adquirir las herramientas necesarias para ser responsables con la encomienda y que lo que Dios nos ha confiado en la familia y parte de lo que recibí hoy y que le comparto es las oportunidades de realmente comenzar a capacitarnos hay ciertas cosas que capturé que simplemente quiero hacer un comentario simple pero esta imagen de Jesús el doctor que atiende a las enfermedades mentales y física pienso que es parte de lo que tenemos que comenzar a realmente a envisionar y la responsabilidad ética nuestra de la iglesia y de procurar prepararnos y ese elemento de preparación es lo que entiendo que es parte de mi responsabilidad dentro de esta institución académica y siempre pienso en términos de no niveles pero de tres elementos que encuentro que son muy importantes al final de los tiempos que tenemos como estos de preparación y de poder reflexionar y para muchos de ustedes esta noche ha sido una oportunidad de concientizar de un despertamiento de escuchar a lo mejor hasta un diálogo que no lo habían pensado o tomado en cuenta de la misma forma que hoy esta exponencia tan precisa pues nos permite crear un sentido de concientización que anteriormente no teníamos pero a la pregunta que se hizo y que ahora o que es lo próximo que es lo que debemos de hacer nosotros deseamos poder colaborar con ustedes en ese aspecto porque la concientización es importante pero a solas no es suficiente entonces hay que adquirir los conocimientos necesarios para saber cómo poder reaccionar cómo poder adquirir las herramientas necesarias para entonces ser parte de esa comisión pastoral que la doctora Dávila hizo más mención a ella y creo que la concientización sola no es suficiente la concientización y el conocimiento solo no es suficiente pero son los dos ejes que entonces nos impulsan a la acción a sentirnos capacitados a comenzar a sentirnos que hemos adquirido las herramientas para ser eficaces en responder a lo que son las necesidades de nuestras comunidades en particular pero las necesidades aún dentro de la sociedad y nuestro fin es ese tratar de crear ese puente de conocer cuáles son las necesidades de esta comunidad y colaborar con el centro para poder establecer el tipo de programación que nos permite entonces decir comencemos por este camino comencemos a desarrollar alguno de esos cursos de entrenamiento la doctora mencionó a un curso de mental health first aid comencemos a pensar que es lo que exactamente ayudaría a su comunidad en particular a adquirir el tipo de herramienta que no solamente le ayude a responder pero que también aumente lo que es el conocimiento teológico y bíblico al responder a esas necesidades en particulares porque somos la iglesia y la responsabilidad ética en realidad es nuestra a pesar de los marcos que existan y las limitaciones que estén presentes entonces rapidito le voy a pedir a mi colega Joani ella es la coordinadora de la escuela del ministerio en nuestra institución académica es un nuevo programa que se está lanzando con el fin de desarrollar este tipo de currículo que entonces responda a estas necesidades Joani muchas gracias doctora Solís y muchas gracias buenas noches a todos que tema tan enriquecedor que delicioso fue poder escuchar sobre problemas pero también soluciones de lo que tiene que ver a nuestra familia nuestra comunidad quiero darle las gracias a los organizadores de este evento también al centro Aquino y a Alice Cameron por invitarnos a estar aquí esta noche y a ustedes por su su compañía de recibirnos en esta noche mi nombre es Joani Olaclin y no se tienen que grabar el apellido pero Joani va a ser un nombre importante para ustedes recordar porque voy a hacer su punto de contacto yo soy la coordinadora del programa de la escuela de ministerio en la escuela de teología Candler en Emory University como dijo la doctora y estoy muy muy emocionada muy contenta de ser parte de este nuevo ministerio porque sé que va a beneficiar a impactar también las comunidades como las iglesias hispanas como somos todos nosotros aquí la escuela de ministerio es el camino hacia una educación teológica radicalmente accesible que conectará a una audiencia multicultural y diversa con oportunidades que quizás nunca antes han tenido por la intención y el propósito que lleva la escuela de ministerio en sí no tengo duda de que esta fue una idea que nació en el mismo corazón de Dios si usted es líder pastoral o usted es un miembro laico de su comunidad o de su parroquia o simplemente es una persona que le gusta servir a su comunidad es hispano es parte de una comunidad multicultural queremos servirle yo quisiera trabajar con ustedes quiero estar ahí para contestar sus preguntas pueden aplaudir vamos y quisiéramos servirle en la escuela de ministerio para trabajar con ustedes mano a mano en la realización de esta gran obra que tenemos pero también para ayudarles a cumplir su propósito y su llamado en la vida la escuela de ministerio es una oportunidad para profundizar en estudios teológicos que son accesibles y que les prepararán para servir mejor a sus comunidades de fe a su parroquia y quien sabe hasta su familia misma al mismo tiempo le brindará una educación de calidad y prestigio mundial en la escuela de teología de Candler de Emory University en lo adelante yo voy a hacer su punto de contacto acuérdense Joannie por lo que les pido que si son tan amables puedan regalarnos su contacto tenemos unas hojitas en la mesita de allá redonda mi compañera Maricely la está enseñando y si nos pueden poner ahí su teléfono su email y su nombre por supuesto para nosotros compartir sobre futuros eventos y las novedades de la escuela del ministerio yo escuché algunas preguntas aquí de cómo podemos hacer cómo podemos mejorar hay problemas pero queremos saber cómo mejorar vamos a ser proactivos vamos a educarnos vamos a aprender y para esto la escuela del ministerio está ahí para conectarles y ayudarles en esta iniciativa bendiciones a todos muchas gracias en cuenta resumida estamos para servirles somos vecinos en nuestro edificio con el centro de Aquinos entonces trabajamos muy mano a mano y nuestro deseo es poder desarrollar lo que ustedes necesitan no lo que nosotros pensamos que es necesario para ustedes entonces ellos son un punto de contacto también para nosotros en la escuela del ministerio y es su favorita persona quien le proveerá el apoyo necesario ¿han disfrutado esta noche? sí bueno una vez más gracias doctora Dávila por su presentación y de parte del centro Aquino y de parte de nuestra institución académica le damos le damos muchas gracias por su acto de presencia en esta noche y esperamos que las palabras que hayan recibido sigan retumbando en su cabeza en su corazón pero también en sus manos que sigamos orando y poniendo en práctica lo que Dios nos ha encomendado muy buenas noches que descansen que disfruten todo una vez más gracias por su presencia muchas gracias a todos adiós